¿Qué es la información de la población hondureña? Una reforma impulsada por el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández, la misma que está dando los resultados deseados. Este tipo de artículos no pudieron ingresar al centro penal y no van a ingresar este tipo de artículos. Las acciones que se toman por parte de la institución penitenciaria son determinantes. Se le da traslado inmediatamente a lo que es la Dirección Policial de Investigación, la DPI, quienes detuvieron a esta persona que pretendía ingresar este tipo de artículos. De inmediato el Instituto Nacional Penitenciario procedió a suspender de su cargo como funcionario o como empleado del Instituto Nacional Penitenciario a este agente. De esta forma podemos decir que se están tomando acciones decisivas, que se están realizando acciones que no se habían visto en administraciones ni en gobiernos anteriores. En menos de cinco meses se ha procedido a suspender alrededor de 21 directores y subdirectores de establecimientos penitenciarios, los cuales se encuentran en proceso de investigación por la comisión de algún hecho ilícito. El Instituto Nacional Penitenciario se encuentra avanzando significativamente con su política de cero errores y cero tolerancia a los agentes penitenciarios, así también al personal administrativo como técnico.